Oh, entonces estoy buggeado, muy buggeado, muy buggeado, muy buggeado. ¿Está buggeado la cuenta mía? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está la ropa? Se la buggea con la cuenta de la ropa. Estoy grabando y voy a invitarle a mi amigo. ¿Dónde está la ropa? ¿Y tu cara? ¿Qué cara? ¿No se ve la cara? No. ¿Qué me pongo? 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 Entonces vamos a invitarle a mi amigo. ¿Dónde está la ropa, por favor, te mandan? Sí, no. Vamos a jugar. A mi amigo, vamos. Que llegó el ayco y está bajando ahora. Vamos a jugar. ¡Chemu! Ey, pebo, no me hagas tanto lujo. ¡Pebo, no! Te voy a tener que enseñar un huevo. Te voy a tener que enseñar un huevo. Te voy a tener que enseñar un huevo. Te voy a tener que enseñar un huevo, te voy a tener un huevo. Dios, me mató. Sí, quiero casarme contigo. Te voy a tener que enseñar un huevo. Te voy a tener que enseñar un huevo. Vamos, vamos a volver a uno partida. No vengas a hablar nada. Sus disparate. Si tú no me lo puedes dar. Un chingo. No sé si es el truco, no inventa. por qué no se hace en el listo el listo también ponen esta venita para que yo vean Esa es mi mamá La única Mira cómo te la ve Te he tirado el rojo Te volví a hacer más Te volví a hacer más Ay, nos tiramos un finito más allá Y no me entraba Ya no No me entraba No me entraba Espérate de mí, ¿dónde que tú estás? ¿Tú estás arreglando? Lo voy a hacer mismo. ¿No se quieren arreglar? No, no te lo pagas. No te lo aguardas. Este es lo que yo estaba esperando. Deja a ver. ¿Qué pistola tiene ella? Nada. Ven, dame mi cuenta y yo tengo la pistola sin pistola. ¿Por qué tiene pistola? Ah, que hay pistola 40. ¿Qué? Ah, ven, aquí hay una 12, corre. Para mí, corre. Dame mi tiempo. Ay, me voy a dar la de parte de su cabeza. Yo voy... A M60, por mi cuenta. Ay, no, muevelo, ahí está la 12. ¿No quieres usar la prima? Nuevo. No. No, bien, ¿eh? Para mí. Toma un tomate. ¿Y por qué? Tú lo arreglas de suave. ¡Uy! Así mi pilo. ¡Pilo! Apaga, apaga la vainita. Mira uno aquí, bien, bien. ¿Un tipo? ¡Ay, Dios! Ya, pues, bien. Eso, querido, pero tú tienes. Está en la torre, está en la torre. ¿Pero tú se fue? Está en la torre y todo. ¿Usted tiene una pared de globes? ¡Es tiro! No tenía... ¿Cómo hace? No se está pisando, no se está pisando. ¡Te está pisando! ¿Quién puso esa pared? No, ya está. ¡Ah! ¡Ah! No te ocurre. No te ocurre. mira a 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